Es precioso honor Yo voy a hacerte el favor aunque me duela Y voy a salir de ti aunque no quieras Y si así tiene que ser sé que nada puedo hacer Hay que aceptarlo por tu bien y por mi bien Yo que todo te lo di a cambio de nada Siempre esperando por ti que tú no llegabas Tú tienes que comprender que no te puedo querer Olvidemos el ayer que duele tanto Es precioso honor Agua clara alborotar Yo fui río tu manantial Fue creciente que llenó nuestros destinos Seguirás por tu camino Que yo seguiré en el mío Tratando no recordar lo que fue nuestro cariño Música Ayer Tanto daño nos hizo el ayer Ayer El ayer El ayer que tanto duele Ayer Tanto daño nos hizo el ayer De ti yo voy a salir Y no tendrás mis quereres Ayer Tanto daño nos hizo el ayer Tiempo que se fue al pasado Pasado que nunca vuelve Ayer Tanto daño nos hizo el ayer Es precioso Ayer Tanto daño nos hizo el ayer Pero no puedo quererte Porque fuiste mala gente Y de ti ya me he olvidado Ayer Tanto daño nos hizo el ayer Yo que todo te lo di Y por ti sigo esperando Ayer Tanto daño nos hizo el ayer Es precioso Música Agua para la alborota Ese fue nuestro final Yo fui de otro manantial Fuimos agua alborota Agua para la alborota Agua para la alborota Ese fue nuestro final Agua turbia de un pasado Que ha llegado a su final Es precioso Música 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 Música